Ahí sí. Buenas noches, don Alejandro. Buenas noches, concejal Pentealba. Qué gusto de conocerlo en vivo y en directo. El gusto mío, señor. Tanto tiempo, amigo, en el Seibo. También hace bastante tiempo ya. Estamos acá con el amigo, él, ¿cómo es su personaje? El Guazo Colchagüino. ¿De dónde proviene usted? De la zona de Colchagua, la sexta región. Mire qué interesante. Pues el grito llamado Roma, por el campo, que pertenece a San Fernando. Mire qué interesante. Qué gusto tenerlos en la comuna. Para mí fue un honor tenerlos hoy en la comuna de Jutalofú, en la Casa de la Cultura. Quiero manifestar mi alegría por haberle conocido don Alejandro Chocair, el hombre de la nieve y de la escarcha, del himno de nuestra comuna y tantos otros éxitos a pueblos de la Patagonia. Cuéntenos un poquito, ¿qué le pareció a usted haber venido a nuestra comuna? Bueno, emocionado, Mario, como digo, el cariño de la gente. Hoy día empezamos a estar hora y media, tuvimos más de dos horas en un escenario montado a la orilla de la laguna Espejo, con gente lindísima, antigua, con gente joven. Y por el orgullo de haber podido traer este sur de chiles a un compañero con el cual estamos terminando de grabar el CD. Aquí nos faltan cuatro temas, Luis Eduardo Conlejo, el Guasso Conciagüino, que quién mejor que él, que ha recorrido el país actuando, que ha recorrido el extranjero actuando con su grupo, puede darse una impresión de lo que él vivió a mi lado hoy día aquí en Jutalofú. Mire, ¿qué le pareció a usted, amigo, la misma pregunta? Sí, la verdad es que yo más que encantado, porque primera vez que vengo acá a la zona, a Jutalofú, exactamente, y quedé impresionado con la simpleza de la gente acá. Así como dice mi compañero Choca ahí, estábamos a la orilla del lago, no por eso me resfríe, yo llegué resqueado aquí, no pude hacer mi canto, pero encantado con el cariño del público. Sí, yo emocionado total, fue una maravilla. Es espectacular, yo en realidad en lo personal me siento muy conmovido con haberlo escuchado cantar y verlo tan agallado y tan criollo. Y la niña se le nota ahí sacándote el sombrero, porque está nevado. Está nevado, don Alejandro. Un saludo a toda la gente del Jutalofú. Gracias, pues. Oiga, don Alejandro, un saludo entonces, larguese a embajada para despedirnos. Bueno, la verdad es que nosotros vinimos por las nuestras acá a Jutalofú, porque queríamos traerle la amistad de este guaso colchaduino. Agradecemos a la ilustre municipalidad de Jutalofú, que fue la que cuando, me imagino, el consejal Cornejo pidió el alojamiento y la alimentación, que se puso, como se dice, esperamos volver. Ya hemos conversado con el profesor, asesor ahí de cultura, que el quiere y yo volvamos. Y hacerlo siempre continuidad, con profesionalismo, porque acá en Jutalofú, además de las bellezas, tienen un mundo hermosísimo. Yo pasé hace 35 años, dejé una canción que fue enseñada a niños y fue Enrique González, el manilla, quien la traspasó al pueblo. Por eso que mi homenaje a Enrique González y mi homenaje también a mi amigo Tomás Melinao, que fue el que me prestó el caballo con el cual yo subí a Sierra Huacha, subí a Sierra Huacha y me inspiré para escribir esa canción, cuyo orgullo más grande es que todos los letreros, hasta camisetas, le ponen la frase que yo escribí, un paisaje pintado por Dios. Exactamente. Tal como usted lo manifiesta, amigo Alejandro Chocair, quiero decirle muchas gracias. Para mí fue un honor, sin querer haberlo conocido, la verdad que fue del otro día, ya cuando estábamos en el Facebook, ahí conociendo la avenida suya, yo estaba ya medio la guayte con eso, así que quiero agradecerle, amigo, y mande un saludo para las redes sociales. Sí, porque yo quiero que venga para acá, puño. A ver, a ver. Es que ahí la cosa, porque si no parece que nadie lo está escuchando. Bueno, acá tengo a este amigo de un consejo, el cual no me interesa su línea política, porque yo he cambiado a la edad de 68 años, veo las cosas que se han hecho, y he visto una tremenda labor que se hace día y día. Y eso no se puede negar. Se han llegado a los lugares más increíbles, con su moto, a pie, qué sé yo, y eso es bueno. A las redes sociales, decirles que... Gracias.